Ando en Plaza de Mayo y la verdad que era de terror, sinceramente, lo que hacían. Así que felicito a todos los voluntarios que hoy, con el tremendo temporal, la lluvia, los crucé por todos lados, con las mesas de Cambiemos, gente mayor, personas mayores, a las que felicito, que no tenían ni siquiera un celular, por eso no pude sacar una foto, pero realmente son pertenecientes a la Comuna 3, así que los felicito a todos los voluntarios en este día y les voy a dedicar este video para ustedes, porque se lo merecen, sinceramente. Gracias. Y adelante, Cambiemos. Que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color, esperanza, pintarse la cara, saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.